Esta temporada Ferrari parece sumergida nuevamente en esa crisis que viene durando ya varios años. Con falta de autocrítica, la salida de figuras relevantes, un auto inestable y pilotos que no temen decir ante las cámaras el mal funcionamiento de la SF23, parece que lo que más hace falta en la escudería de Maranello es autocrítica y empezar a pensar a largo plazo. Esto es un análisis sobre el equipo Ferrari para grande premio en español. En la temporada 2023 de Fórmula 1, Ferrari ha enfrentado desafíos significativos que lo han alejado tanto de la lucha por el título de pilotos como el de constructores. Porque sí, tuvieron momentos prometedores en la primera mitad del año, pero los problemas técnicos y de comunicación interna han limitado el desempeño de la escudería de Maranello. La SF23 parece ser un auto veloz, porque claro, lo demuestra en clasificación, pero lo que podemos sí ver es que carece de consistencia en las carreras. ¿A qué se debe? Errores de diseño, malas decisiones técnicas, esto trae como resultado una falta de ritmo y obviamente un desgaste excesivo de los neumáticos, que es la gran complicación de la SF23 y que ya han comentado sus pilotos, Carlos Sainz y Charles Clark. Por ejemplo, esto contrasta con el equipo Red Bull, que por ejemplo, una de las fortalezas de Red Bull es que se muestra veloz en todo tipo de escenarios. Ferrari, por ejemplo, está Merced en algunos circuitos del talento de los pilotos y los recursos que tengan, en otros de las situaciones en pista, como sucedió recientemente en el Gran Premio de Bélgica, que estaban esperando una bandera roja que nunca llegó. Y además, como habíamos mencionado antes, la salida de figuras clave, porque obviamente el movimiento técnico, el mercado de pases, no solamente es de pilotos en la Fórmula 1, y Ferrari estuvo perdiendo recientemente figuras como David Sánchez o Lario Mekies. Y esto obviamente va en contra, atenta contra la estabilidad interna del equipo, porque constantemente tienen que estar armando un equipo de personas, un capital humano que vaya todo para el mismo lado, que funcione, y no lo están pudiendo lograr. Obviamente tuvimos el gran cambio, la gran incorporación de este año, tras la salida de Mattia Binotto a fines de 2022, que fue la llegada de Frederic Basaur, que quedó como director, y que él obviamente llegó con la cabeza completamente fresca, buscando instaurar cambios que fueran efectivos para la revitalización del equipo Ferrari. Pero él sabe muy bien que esto no se va a lograr de la noche a la mañana. Los pilotos de Ferrari, Carlos Sainz y Charles Leclerc, tienen algo bueno con el equipo. Porque a pesar de que hayan reprochado el rendimiento del auto, e incluso hayan tenido cruces con el área de ingenieros de pista, que ellos deciden o sugieren hacer una cosa y los ingenieros piden otra. A pesar de todos esos contratiempos que han surgido este año, hay que destacar que los dos, Sainz y Leclerc, son leales y tienen compromiso con la escudería. Porque sí, se han deslizado rumores de que, por ejemplo, Leclerc es potable para estar en Red Bull, que Sainz podría ir al PIN, pero aún así, siempre han expresado su intención de quedarse y contribuir a la transformación del equipo Ferrari. Siempre. Entonces, parte de este cambio que llevará tiempo es tener a los pilotos con las ideas y el enfoque puesto en la escudería. Obviamente que si están todos tirando para el mismo lado, no debería ser tan difícil encarar un cambio. Así que eso es algo muy positivo que tiene el equipo. En resumen, lo que pudimos ver hasta ahora de Ferrari es que se han dejado en evidencia los obstáculos técnicos y de la organización, para tener un buen rendimiento. Y que a pesar de la velocidad que muestra en pista, la falta de resultados consistentes y la falta de consistencia del auto, nos hace suponer que es necesaria una autocrítica y también que se hagan esfuerzos colectivos. Porque la intención, como dijimos, siempre está. La dirección de Basaura, en este caso, ofrece una esperanza para revitalizar a Ferrari. Pero el camino es largo. Y también la temporada, porque recién estamos a la mitad. Todavía falta la otra mitad del calendario para ver si hay cambios que ya podemos notar los resultados rápidamente. Recordá siempre que te podés suscribir al canal de Grande Premio en Español y darle a la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. Todas las semanas vamos a estar subiendo contenido sobre los equipos de Fórmula 1 y un balance de cómo les está yendo en lo que va de la temporada. Mi nombre es Bartu Mincioni y como siempre les digo, hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.